... Creo que ya estamos en vivo Muy buenas noches con todos los presentes Me encuentro aquí con la psicóloga Susy Leiva Quien les habla es la interna Dagna Crisóstomo Y bueno, este video es para poder informarles Que en las siguientes semanas vamos a estar tocando unos temas muy importantes ¿Cómo lo es? Vamos a hablar sobre la depresión que puede conllevar al suicidio Vamos a hablar sobre el bullying También sobre los psicópatas integrados y no integrados Es un tema muy importante e interesante Pero también queremos pedirles a los que nos están viendo en este momento O a los que vayan a ver el video después Que pueden mandarnos un mensajito Y vamos a tener en cuenta qué tema ustedes quieren que nosotros estemos Hablando Sí, y de igual manera hacerles recordatorio De que pueden seguir nuestras páginas Tanto en TikTok, Instagram, Facebook ¿Sí? Y sobre todo poder estar en contacto con todos ustedes Por medio de esta plataforma Sí, muchas gracias por su atención Nos vemos en una próxima oportunidad Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!